Sombras murmuran, vientos murmuran Salvo, me voy a encandilar De algo, ya no voy a encontrar Oigo su cantar en aguas, y que tal Oigo su cantar en aguas, y que tal Salvo, me voy a encandilar Sobre el agua con teclar Y sobre las tormentas Ojos que no duermen Oigo su cantar en aguas, y que tal 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 Gracias por ver el video.